Si dos más dos diera tres, este mundo no lo verías como él lo ve. La cuenta no daría lo que tengo, en tal caso, el cuatro sería rengo. Si dos más dos diera tres, este mundo no sería como él. En la suma inoportuna, de los lados al cuadrado, le faltaría un costado. Si dos más dos diera tres, de seguro te calmaría un poco el estrés. Abrir un punto menos de inflación y el almacén, un peso a mi favor. Si dos más dos diera tres, este blues no sería como él. Es de dos por cuatro, sería cuatro por tres, o tres por tres, o dos por tres. Dos por tres, o tres por tres, o tres por tres. Dos por tres, o tres por tres. El quinto más dos diera tres, o tres por tres. Y qué distinta sería la vida O sea cada sombra de adiós sustraendo Y qué odiñosa sería nuestra suerte Y qué odiñosa sería nuestra suerte Y qué odiñosa sería nuestra suerte Y qué odiñosa sería nuestra suerte